Auditorio, muy buenas tardes. Raimundo Cruz le agradece que esté en sintonía con este su espacio. Tenemos mucho que contarle hoy. Hoy que estamos a jueves 22 de diciembre, mañana 23 y el sábado 24, Nochebuena y 25 Navidad. La verdad estamos muy contentos, estamos pues gustosos, gozosos. Nosotros, le aviso Auditorio, hasta este día transmitimos nuestro espacio informativo. A partir de mañana y de la próxima semana se va a suspender y los primeros días de enero regresamos el próximo jueves. Me parece, el próximo jueves, el primer jueves de enero estaremos de regreso con usted. Así que, pues tenemos que, queremos comentarle esto. Esta melodía que usted escuchó es la voz de María Carey. No es la misma de los Basket Sound, estos jovencitos, niñitos de allá de la frontera de nuestro país, mexicali, me parece que son de ellos. No, no son los Basket Sound, son María Carey hace algunos años. Y sí, digo, también María Carey es una de las voces más privilegiadas que hay en el mundo entero. Entonces, le digo, esto es lo que usted estaba escuchando. Cuando esta misma canción, pues hicieron un, hicieron un, un, pues un cover, los niños de Basket Sound, un cover de esta canción que interpreta María Carey, que interpretó hace muchos, muchos años, hace algunos años. ¿Cómo está Auditorio? Ramón Ocruz, le saludo a toda la República Mexicana. Mire, pues está terminando el año y la información sigue dando a todo lo que da. La verdad es que estamos sorprendidos. Nada más ayer, nosotros pensamos que con las, el espíritu navideño, la inseguridad, las ejecuciones, los enfrentamientos iban a languidecer, iban a bajar, iban a disminuir. Pero nada de eso, eh. Fíjense, nada más, ayer le decíamos que en Veracruz se quitó a la policía de Boca del Río, Veracruz, porque, y metieron a los marinos. Pues porque la verdad es que están coludidos con los delincuentes. Bueno, pues me da la impresión que como respuesta al crimen, como respuesta al crimen organizado a la acción que tomó el gobierno del señor Duarte, esta madrugada, muy temprano, en dos diferentes lugares, delincuentes en las autopistas internas del Estado, pues rafaguearon, se fueron contra autobuses, autobuses de pasajeros, y se fueron contra ellos y mataron a 11 personas, imagínense, a 11 civiles. Las autoridades, tanto estatales como federales, se enfrentaron a ellos más tarde y murieron 5 delincuentes. Pero mire, lo que está pasando en Veracruz es un asunto delicadísimo, eh. Está peor. Bueno, casi, casi lo que está pasando en Ciudad Juárez, que quiere, todavía hace un año. En Veracruz usted no está seguro. Tenga mucho cuidado si usted va a Veracruz a vacacionar, si usted va a disfrutar supuestamente unos días de asueto. Las autopistas en Veracruz son muy inseguras, las autopistas en Veracruz. Bueno, no solamente las autopistas, cualquier lado es muy inseguro en Veracruz. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada estaba sentando sus reales allá, entró el gobierno federal. Le digo, hoy, esta madrugada, 11 civiles fueron ejecutados, fueron acribillados. Llegaron, venía un autobús de pasajeros, por supuesto, con personas adentro. ¿Qué hicieron? Rafaguearon al autobús, murieron 11 personas. Dos diferentes autobuses en dos distintos sitios en Veracruz, en las autopistas de Veracruz en la madrugada. Fíjese nada más, ¿qué culpa tienen los civiles? ¿Qué culpa tiene la población en general? Son las patadas de ahogado, pero también aquí mucha culpa tiene el señor Duarte, que dejó que estos tomaran posesión y tomaran, ahora sí que, pues, mandato de prácticamente todo el Estado. Hoy los quiere sacar con la ayuda del gobierno federal, pero miren que están renuentes. Y esta es una prueba de la criminalidad, de lo desalmado, los salvajes, lo bestias que son la delincuencia organizada, la mafia en este país. Le digo, cinco civiles que sin deberla ni temerla, cayeron. Cayeron así nada más porque sí, desafortunadamente, de esto y más le vamos a contar en este espacio. Por supuesto, ahora déjenme ir a lo que pasó un día como hoy en la historia.